Hoy te pierdo Y lo peor que es bien último es darme cuenta Tanto debate inconcluso Tanto beso de por medio Por cierto bonito anillo Luce muy bien en tu dedo Hoy te pierdo Y para colmo traigo una cruda espantosa Y no tolero Ni me hago a la idea que pronto será su esposa Antro discutir el tema Y hoy me quema sin remedio Que pena que yo en tu vida Solo fui un simple intermedio Y te pierdo Y te pierdo Con todos los odores Con todo el estilo Y te pierdo Sin ganas de perderte Y es que no lo asimilo Te pierdo como se pierde La oscuridad en la aurora Pierdo algo que nunca tuve Maldita sea la hora A tu salud Y te pierdo Y te pierdo Con todos los odores Con todo el estilo Y te pierdo Y te pierdo Sin ganas de perderte Y es que no lo asimilo Te pierdo como se pierde La oscuridad en la aurora La oscuridad en la aurora Pierdo algo que nunca tuve Maldita sea la aurora Maldita sea la aurora Y a lo feliz que ayer estuve Maldita sea la aurora 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 Maldita sea la aurora